JAPÓN CON JAMÓN Que bien huele JAPÓN CON JAMÓN Hola a todos, esto es JAPÓN CON JAMÓN Hoy vamos a hablar de cómo aprendimos español y japonés Cuando alguien nos pregunta en los directos Cómo hemos aprendido el idioma del otro Cuánto tiempo hemos tardado para aprenderlo Tanto Yoko como yo siempre respondemos lo mismo Todavía no hemos terminado de aprenderlo Y es que es así, ni Yuko siente que haya aprendido español Ni yo siento que ya sé hablar japonés Yo empecé a estudiar español en Japón Mi primera profesora era una mujer argentina que vivía aquí Yo no tengo nada de acento argentino, ¿no? Pero que haces perotudo Después fui a España un mes para probar Y aprendí cosas básicas Escuchaba por la calle a la gente Y entendía algo Pero en ese momento sorprendí porque Porque algunas palabras que aprendí con la profesora argentina No usaba tanto en España Cuando volví a Japón empecé a estudiar con un chico Peruano, japonés Solo conversación La clase de conversación ¿Mitad peruano, mitad japonés? Yo quería volver a España Entonces empecé a trabajar en dos trabajos Desde ese momento ya no estudiaba nada No tenía tiempo, ¿no? Cuando ahorré mucho Entonces viajé a España Seis meses para estudiar en una escuela de español Y a partir de ahí me lo tomé en serio Ay, que recuerdo Es mi primer libro en español Voy a ver Hola, buenos días ¿Quién eres? ¿De repente? ¿Y ella? ¿Quién es? ¿Qué eres? ¿De repente? ¿Quién es? ¿Y ella? ¿Quién es? Adiós, encantada Como hola ¿Quién es? ¿Qué eres? Adiós Estas situaciones no se dan en Japón En la vida Nunca Yo diría que incluso en España tampoco No es muy natural En mi caso empecé a estudiar japonés Por un viaje que iba a hacer a Japón durante dos semanas Y bueno, pues quería saber los nombres de las estaciones Quería aprender a leer los nombres de las comidas No sé, saber preguntarle a la gente Moverme un poco Y una vez en Japón vi que más o menos me iba entendiendo con la gente Con mi escasísimo japonés Así que cuando llegué a España pues estaba muy motivado Y dije, mira, pues me voy a poner a estudiar japonés un poco más en serio Y entré con una profesora Uy Que le he pegado, Yuko Entré con una profesora japonés en una especie de clases particulares en grupo Y bueno, lo de siempre, ¿no? Estudiando con el mítico manual de japonés Minna no Nihongo Y los kanji del kanji book Cómo no Pero al igual que hizo Yuko Para ponerse más en serio estudiando español Al viajar a España pues yo también hice lo propio Y dije, mira, me voy a Japón con todo lo que tengo ahorrado Y me voy a una academia de idiomas Me voy a estudiar japonés a Japón Esto fue a finales de 2010 Pero luego entre 2013 y 2014 Estuve también como muchos sabéis en la universidad de Rikyo en Japón Donde por supuesto también tenía que estudiar japonés Y fue ahí donde me metieron tanta caña Que fue cuando el nivel de verdad empezó a subir y lo noté yo, ¿no? Que... tremendo Y es que además de eso ya no sólo en la escuela es cuando estás aprendiendo japonés Sino como empecé a conocer gente al estar viviendo con Yuko en la misma casa Pues quieras o no, el japonés lo tienes que utilizar Sí o sí Y a partir de ahí es cuando uno empieza ya a comprender Cosas que van más allá de la gramática O sea, el ritmo de las conversación... El ritmo de las conversaciones Qué términos, qué expresiones usar Según en qué contexto Y creo que si nunca me hubiera relacionado con japoneses Eso no lo hubiera aprendido Al principio cuando hablaba con Ernesto Nuestro nivel era muy bajo Entonces teníamos que usar dibujos para explicar situaciones Y también utilizábamos esto ¿Tiene el helado ahí dentro? No, en ese momento no tenía esto ¡Oh! Mi cucionario electrónico Ábrelo Dios, qué recuerdo Este era como nuestro tercer amigo, ¿eh? O sea, nosotros cuando íbamos a comer por ahí casi que pedíamos un menú para él Sí, sí Teníamos que utilizarlo así, ¿no? Y yo quiero decir esto Pero cuando nuestro nivel empezó a mejorar Entonces podíamos entendernos bien Entonces después cuando empezamos a ser pareja Entonces ya hablábamos normal, ¿no? Sí, nos entendíamos perfectamente la verdad Sí Es que recuerdo que cuando había alguna cosa que yo no entendía en japonés Yuko sí la entendía en español Entonces más o menos nos íbamos complementando ahí Realmente nunca ha habido problemas de idiomas entre nosotros Me esforzaba mucho para aprender español Ernesto también en Japón Estudiaba mucho Y como estábamos mucho tiempo juntos Entonces nosotros éramos nuestros profesores ¿Verdad? Profesora ¡Profesor! 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 Me voy a mi sitio Si enseñamos así va a tener problemas en su escuela ¿verdad? ¿Seguro? Pero yo recomiendo que si quieres aprender un idioma lo mejor es aprender en su país porque es más rápido O sea, eso que ha dicho Yuko es de cajón Pero no solamente se aprende el idioma más rápido sino que también la manera de aprenderlo es más natural A ver, por ejemplo, el idioma japonés está impregnadito de cultura Un ejemplo puede ser, pues yo que sé, la jerarquía por la que se rigen las relaciones personales en Japón Todo eso al final aparece reflejado en el idioma, o sea, no es lo mismo No es lo mismo como le habla un trabajador a un cliente que después el japonés, las palabras, las expresiones que utiliza Ese trabajador por ahí con sus amigos, no tiene nada que ver Otro ejemplo puede ser como le podría hablar yo a mi jefe en un entorno laboral ¿Qué palabras utilizaría? A ver, un ejemplo rápido de esto, el verbo decir en japonés es IU Pero si yo le voy a decir el verbo decir a mi jefe, no le digo IU, le digo Moshiageru Cuando uno empieza a estudiar japonés, dice, bueno, yo para qué voy a usar esto, ¿no? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Pues lo hay, o sea, es un momento que se usa, aunque nos fastidie a los que estudiamos japonés Es algo que no le gusta a muchos alumnos, pero bueno, se usa, acaban de encender la luz Es que muchos japoneses tampoco pueden utilizar bien esto Es muy difícil A mí pepa, a mí, a mí a mí A pi, 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 pe, a pi, a pi, a pi... A mí me pasó una cosa parecida en español En la clase teníamos que imaginar una tienda se ha equivocado Y teníamos que escribir una carta de reclamación Reclamación Muy bien, sí, sí, sí Y yo, como muchos españoles hablan directo, entonces yo escribí, estoy muy enjuadada, estás muy equivocado, tienes que cambiar, descambiar esto, algo así, ¿no? Y eso no se hace, dice, ¿no? Tienes que escribir más cortesía, tengo que decir, me gustaría que comprobara, hay una, yo creo que hay una equivocación. Muy bien. Me gustaría que comprobara cuanto antes, algo así, ¿no? Ten cuidado. Por nuestra experiencia podemos dar los consejos que nos han ayudado. Para los que queréis venir a estudiar a Japón el idioma, recomiendo, sobre todo si os quedáis en una ciudad grande, intentad buscar en vuestra ciudad unas cafeterías que hay para intercambio de idiomas. Aquí en Takadanobaba, donde estamos, hay una que la estamos buscando ahora mismo, que se llama Mickey House. Y la verdad es que si al principio os cuesta trabajo conocer gente, hacer amigos, es una buena manera de empezar. Por supuesto va a haber gente que esté interesada en vuestro idioma, en vuestra cultura, así que no creo que sea muy difícil hacer amigos en un entorno así. Si vais estudiando gramática, os recomiendo escribir un diario, que has hecho hoy, que has pensado, después se lo enseña a alguien que pueda corregir y después se lo cuenta a otra persona. Por ejemplo, yo escribía un diario y se lo llevaba mi profesora y ella me corrigió, ¿no? Y después se lo contaba Ernesto. Entonces estaba practicando escritura y después conversación. Otro consejo muy corto y muy sencillo, estudiar todos los días, aunque sea una hora, aunque sea media hora, aunque sea quince minutos practicando kanji. Pero lo mejor es estar todos los días en contacto con el idioma, porque eso te va a ayudar más que estudiar hoy a lo mejor seis horas y no volver a estudiar hasta dentro de una semana. Porque es que cuando te pongas otra vez todo lo que estudiaste antes, ya se te ha olvidado. Yo también tengo consejos cortitos. Estudia el vocabulario de cosas que estás experimentando. Por ejemplo, yo estoy en una peluquería, voy a cortarme el pelo, voy a tenirme, algo así, ¿no? Y después escribe palabras aquí. Entonces, si estás estudiando vocabulario solo, no entra en tu cabeza. Pero con tu experiencia aprende más fácil. Lo recuerdas mejor, ¿no? Qué buen consejo, Yuko, ese último. A mí me ha gustado. La verdad es que no lo había aplicado nunca. Así que bueno, me vas a permitir que te lo robe. Bueno, pues esto ha sido más o menos un resumen de cómo ha sido nuestra aventurilla con el español y con el japonés. Pero bueno, aún así, nosotros seguimos pensando que ni Yuko sabe español y ni yo sé japonés. ¡Pero todo se andará! Si os ha gustado este vídeo, dale a like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!